Mi cariño, algo de bonita, he hecho con las partes del mundo, siempre con ustedes en su mente, mi querido pueblo. Mi cariño, algo de bonita, he hecho con las partes del mundo, siempre con ustedes en su mente, mi querido pueblo. Que se me cierren los ojos, que son tu gran traición, y que se sienta el momento de ver, que ya me fui, que se me amare la vida y que no me sigas viviendo. A ver si al cabo de ti, con tu gran, se sienta el tiempo. A ver si saben, a ver, en cuanto a tu vida, como yo lo hacía. A ver si saben decir las cosas de amor que yo no te decía. A ver si al cabo de ti, con tu gran, se me cierren los ojos, que se me cierren los ojos. A ver si al cabo de ti, con tu gran, se me cierren los ojos, que se me cierren los ojos. A ver si al cabo de ti, con tu gran, se me cierren los ojos, que se me cierren los ojos. A ver si al cabo de ti, con tu gran, se me cierren los ojos, que se me cierren los ojos. A ver si al cabo de ti, con tu gran, se me cierren los ojos.